Buenas tardes a todos. Bienvenidos, compañeros, a una nueva tarde de Jueves de Residentes de Cirugía. Recordaros que, como sabéis, este es un proyecto que os podéis apuntar. Aquí tenéis el mail, el correo electrónico a través del cual podéis escribir para poder participar en estas sesiones, tanto como ponentes como moderadores. Y, sin más, le doy la palabra a Carlos, al doctor Gómez, para que nos presente a los ponentes y moderadores de esta nueva sesión. Buenas. Me sumo a la bienvenida de Pepe. Buenas tardes. Hoy nos centramos mucho más en el tema de la formación de residentes y hablaremos de cómo se hace la evaluación de los residentes de cirugía y en qué puntos o en qué aspectos podremos mejorar. Para ello tenemos a varios ponentes de renombre. Empezamos por la R5 del Hospital Partaolí de Sabadell, que nos dará la visión como residente de cómo la han evaluado y cómo le gustaría que hubiese sido esta evaluación. El punto de vista del tutor lo hará Francesc Feliu, que es adjunto de cirugía general y de coloproctología en el Hospital Universitario Joan XXIII de Tarragona y es tutor de residentes. Y moderarán la sesión la Paula Martínez, que es R5 del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, y el doctor Xavier Serra Arasil, que es coordinador de coloproctología en el Hospital Universitario Partaolí de Sabadell. Y a su vez es coordinador de la sección de formación de la AES y a quien agradecemos su participación y a la vez a todos. Ahora le doy la palabra al doctor Serra para que continúe la sesión y bienvenidos a todos. Espero que disfrutéis hoy como todos los jueves. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar agradeceros que estéis aquí presentes y sobre todo agradecer a Carlos Gómez por la iniciativa de todas estas sesiones que yo creo que tienen un gran renombre. Indudablemente también agradecer a Pepe Ramos que está aquí al pie del cañón con toda la tecnología y que todo funcione y que siempre ha ido todo estupendamente. Luego agradecer fundamentalmente el hecho que tenemos aquí a tres grandes representantes. Entonces empezamos por Paula Martínez, que es residente del Hospital de Marqués de Balecillas, como os he dicho, y Mireia, que yo creo que darán. Mireia es que es residente nuestra, por eso no digo nada más, porque entonces hay cierta familiaridad con ella. Pero que creo que el hecho de que sean R5s van a poder dar una visión de toda una residencia y con aspectos que creo que a todos nos servirán mucho. Y luego finalmente tenemos la suerte de poder contar con Francesc Feliu. Francesc Feliu no solamente es un gran tutor y adjunto, sino que además tiene la experiencia de la relación médica colegial y con muchas charlas que ha dado sobre el tema y creo que nos puede dar una visión importante. Yo creo que aquí sobre todo, a ver, no vamos a criticar, sino vamos a construir. Es decir, aquí el sentido es aportar ideas, aportar ideas para que intentemos mejorar. Un mensaje que os quisiera transmitir es que desde la ECE estamos trabajando para crear un programa de formación de tutores que sirva sobre todo a que se desarrolle un modelo de formación del residente, que este modelo de formación residente ayude a que su formación sea más integral, que sea más constructiva, que sobre todo el burnout que descubrimos que existe entre nosotros pueda desaparecer y que, sin más no, pueda echar una mano y ayudar tanto a los tutores como a los residentes en su formación. Y ahora, sin más, me gustaría que empezase esta sesión. Empezamos por Mireia para que nos dé su visión. Bienvenidos a todos y espero que esto sea muy productivo, como está siendo últimamente. Bueno, yo soy Mireia, la R5 del Pactauli. Y hablando de la evaluación, pues pensé, bueno, ¿cómo es la evaluación y cómo se puede mejorar? En la primera parte, ¿cómo es? Bueno, pues solo hay que mirar el BOE y saber cómo es, ¿no? Pero realmente cambia mucho a cómo se dice en la ley y en cómo lo es realmente. Así que yo, como lo único que puedo dar credibilidad es con mi experiencia, así que lo he estructurado así. Primero, creo, bueno, mi experiencia en el tablí creo que ha sido muy buena en todo lo que es la formación y yo lo estructuraría así. Para mí es una buena formación, es la que tiene una buena evaluación, es la que tiene un itinerario formativo estructurado, la que tiene un libro de residentes, que esto no sé si todo el mundo sabe lo que es, pero ahora lo veréis. La sesión semestral de la actividad del residente, que esto también es algo que hacemos en el tablí y también es lo que queremos enseñar. Y la otra, para mí, sí que forma parte de la evaluación, que es la promoción de proyectos de investigación. Después vemos un poco. La primera clave, ¿no? El itinerario formativo. Nosotros tenemos dos tutores, uno para cada QR, y hay mínimo cuatro reuniones al año, pero sí que es cierto que siempre hay muchas más de las que se piden. Tenemos un calendario de rotaciones, que sí que es cada resi, no sé si lo veis bien, pero cada resi, somos dos resis por año, cada resi tiene sus rotaciones durante el año y también tenemos controladas las que son los resis externos. Esto es un patrón que es fijo, pero tengo que decir que en mi hospital, por culpa del coronavirus o por cosas externas, siempre se modifica para que quede con él, que quede acorde con lo que el residente necesita, ¿no? Hay muchas rotaciones en el COVID que se han tenido que mover. Bueno, pues esto, con este cuadro, las tutoras han hecho maniobras y lo han conseguido. Otra cosa que hay en el tablí es del itinerario formativo estructurado, es que tenemos unos cursos y unos congresos recomendados por año de residencia. Esto es una tabla de cómo los dividimos y es algo que decidimos entre resis y entre tutoras. Por ejemplo, en R1 están una serie de cosas que tenemos que hacer, cursos recomendados y después ya en cada año, pues cada uno tiene sus particularidades. Sí que es cierto que tú los puedes hacer o no hacer, esto depende de ti, pero como recomendación de todo lo que se ha hecho este tiempo, pues bueno, ahí lo tienes, es como una guía para ti. Después también decir que los, por ejemplo, los R3 y R5 son los que van al Congreso Nacional y los R2 y R4 son los que van al catalán. Siempre vamos así para que todo el mundo pueda participar. Y otra cosa es el examen final de rotación. Aquí hay una cosa teórica y otra práctica. La teórica, hay dos tipos, uno son exámenes que son orales con un PowerPoint con casos clínicos y diferentes preguntas que tú puedes interactuar con el que se encarga de la formación del residente en esa unidad y otro tipo que son escritos, pero que también son casos clínicos. Y lo bueno de todo esto es que no es solo un examen que te da una nota, sino que te la corrigen contigo y te dan un feedback. Es decir, que aprendes de ese examen, que es por lo que realmente a mí me gusta. Y la parte práctica es algo que a mí me gustaría haber tenido, pero eso es muy difícil. Se intentó en ciertas cirugías tener como los pequeños pasos que tú haces, pero no se sabía cómo evaluar. Bueno, se miró, pero al final es una idea que no salió adelante. El libro de residentes. El libro de residentes es algo que yo solo conozco en el Taulí, no sé si en otros sitios lo hacen, pero sí que es cierto que gracias al doctor Serra, al doctor Rabás y al doctor Navarro son los que más promovieron este libro del residente. Y hay artículos publicados en el Cirugía Española sobre ello, que son estos si queréis leerlo. Pero yo os hago un spoiler. El libro del residente es este, es lo que tenemos nosotros en el ordenador, es una base de datos y está formado por la introducción de datos quirúrgicos, que esto viene a ser las cosas que tú haces. Por ejemplo, esta es la pantalla que se ve cuando clicas en este sitio. Entonces sale el número de historia del paciente, es algo muy fácil porque es que ya es, ya cuesta, ¿no? Ya rellenar una base de datos, entonces tiene que ser fácil para que tú puedas hacerlo. Tú rellenas el número de historia, la fecha, si ha sido urgente o programada, el procedimiento que has hecho y tu nombre y el papel que has hecho y el año en que lo tenías. Esto será importante para después, para una actividad que hacemos nosotros después. Después tenemos la introducción de datos científicos, que esto viene a ser los artículos que has hecho o en los congresos en los que has ido. Y la de datos docentes es la de los cursos. ¿Para qué decía que era importante registrar toda esta actividad por año de formación y todo? Pues es para hacer la sesión semestral de la actividad del residente. Para no poner en ningún apuro ningún res si me he puesto yo. Esta es la sesión que hice este año, que hacemos dos sesiones, una que es semestral y otra que es anual, que es la que hace el R5. La primera la hizo mi co-R, esta la hice yo. Entonces, la actividad del libro del residente se plasma en esta sesión. Es una sesión que se hace delante de tutores y los demás adjuntos. Y lo que haces es tu actividad en ese año. Por ejemplo, hacemos guardias, lo que hemos hecho de docencia, la investigación. Y en este caso, mi rotación de R5 fue esofagogástrica y la rotación externa. Este momento es para tú saber qué es lo que has hecho. En esofagogástrica se mira el histórico de todos los residentes anteriores a ti, qué media tenían de procedimientos que hacían, que son estos de aquí. Y tú los comparas con los tuyos. Entonces, yo con el COVID este año, pues no tengo mucha oportunidad de hacer mucha cosa en esofagogástrica. Ayudé y bueno, eso lo reflejé y lo dije. Me dije que a mí me hubiera gustado ayudar mucho más o hacer mucho más en esofagogástrica. No tiene consecuencias ni nada. Es que tú es tu forma objetiva de decir lo que te ha faltado. Lo que decía de la promoción de proyectos de investigación. Para mí es una forma de evaluación porque forma parte de tu formación. Entonces, a lo mejor no es necesario tener que hayas ido a 50 cursos y hayas publicado 25 artículos. Pero sí que realmente haya una promoción de participar, de ir a congresos y, por qué no, de publicar artículos. Y estos son el ejemplo de dos resis del taulipo. Tengo que decir que aquí hay muchos, pero normalmente hacemos bastante. Y después, la parte de cómo se puede mejorar. Esto es algo que he pensado yo, pero después si sale entre todos, será perfecto porque seguro que salen más ideas. Entonces, como ideas, yo tengo, por ejemplo, la formación de tutores. Esto es lo que explicaba el doctor Serra antes de que intenta hacer la sección de formación, que es un curso para formar los tutores. Con esta formación de tutores, todos serían, digamos, tendrían las mismas herramientas y podríamos homogeneizar las tutorías. Es dar recursos porque hasta ahora alguien es tutor, pero no porque lo diga un título, sino porque es alguien que está motivado a guiar al residente. Y lo otro son las habilidades no quirúrgicas, que ya se han hablado bastante en sesiones de la EFE, que son técnicas para detectar el desgaste emocional, para gestionar lo que es toda la presión de la residencia. Y este es el logotipo de la sección. Después hay el libro de residente. El libro de residente, para mí, ha sido una suerte. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo va a dejar. Y ahora que veo el final de la residencia, creo que es una muy buena herramienta y sobre todo para homogeneizar la residencia en todos los hospitales. Y para darte a ti argumentos objetivos para quejarte o para intentar que mejore esa formación. Simplemente es para eso. La evaluación de las habilidades quirúrgicas, pues es a todos que algo nos gustaría a todos, ¿no? En el Part Auli lo que tenemos es que intentamos no hacer la gran cirugía, sino los pequeños pasos que después te serán útiles para cualquier cirugía que hayas. Entonces, por eso que decía lo de establecer y realizar pequeños pasos de grandes cirugías. Eso sí, por ejemplo, asegurar la capacidad de completar las cirugías básicas por año de residencia. Es decir, no puedes terminar R5 sin saber hacer una colecistitis o una apendicitis. Esto no podría ser. Y después una cosa que se me ocurrió, que también fue una sesión que hablamos del AEC, del Operating Room Black Box, que básicamente es como tener una caja negra de un avión en un quirófano. Y ahí ver cómo se comunica con enfermería, qué es lo que hace el residente cuando opera. Claro, aquí se suma que te están viendo. Así que no sé qué opináis sobre grabar al residente. Y la última ya, que es la evaluación de las habilidades no quirúrgicas. Hay este artículo, que os lo recomiendo muchísimo, que dice que el error no es solo por falta de técnica. Es que sí que es cierto que un 50% del error es por falta de técnica. Pero es que aproximadamente un 50% del error forma parte de lo que son las soft skills. Que no dejan de ser la comunicación, el liderazgo, la decision making y el estar atento en pensar en una sola cosa, básicamente. Y es que ser cirujano no es solo operar. Y uno se da cuenta de eso durante la residencia. Pero bueno, esta es mi visión de la formación. Y ya está. Xavi, el micro. Gracias, era por no interrumpir. Gracias. Gracias, Mireia. La verdad es que has puesto un aspecto particular de nuestro hospital. También nosotros tenemos que decir a favor y en contra, en que sí que es cierto que llevamos mucho tiempo sensibilizado con estos temas. También yo tengo que dar gracias al jefe de servicio, al doctor Navarro, que ha sido el primero que ha estado sensibilizado. Y yo creo que esto es uno de los temas que ahora con Francesca hablaremos. Y es que el tutor de residentes debe sentirse totalmente acompañado y apoyado por el jefe de servicio. Ya que, en caso contrario, su labor deja mucho que desear o se ve muy limitada, dado que lo primero que hay que conocer es que el tutor de residentes necesita tiempo. Necesita tiempo para dedicarse a los residentes. Y esto es la primera cosa que conflicta si el jefe de servicio no está en esta sintonía. ¿De acuerdo? Francesc, si te parece, no me quiero alargar más porque esto entraríamos en debate. Y yo quisiera que dices tu punto de vista y también el punto de vista general y de normativa y lo que tú has visto en muchos sitios y en muchos coloquios. Francesc, cuando quieras. Vale, muchas gracias, Xavi. Me has hecho casi un spoiler de mi presentación. Luego, cuando acabe la última diapositiva, te darás cuenta. Muchas gracias a todos. Especialmente, yo quiero empezar agradeciendo a Carlos Dior Rosé, Rosé Carlos, de Altaya Manresa. Porque hace muchos meses, cuando hablamos de posibles temas, yo les planteé dos temas que se salieron un poquito de la norma. Una era la responsabilidad del residente, que fue el año pasado y estaba a la opción. Y me dijeron que sí al unísono prácticamente en un microsegundo. Y aquí está el resultado. Gracias a Mireia. Te felicito por tu presentación. Ha sido muy precisa. Me ha gustado muchísimo. Y también yo simplemente querría dar un par de ideas, unas reflexiones. Y también he dividido mi presentación. La voy a compartir. Una primera parte es, básicamente, cómo es la evaluación actualmente. Y en la segunda parte, la segunda mitad, cómo se puede mejorar esta evaluación de alguna manera. Bien. Sin más dilación, la evaluación actual, como sabéis, según lo he explicado de Mireia, depende de la última colección del Ministerio de Sanidad, con el SEBOE, del año 2018. Y básicamente está basado en estos tres grandes pilates. El libro del residente, que propiamente he dicho, no es una evaluación en sí, sino que es un recopilatorio. Toda la actividad que está haciendo el residente, tanto asistencial como académica. Las tutorías y la evaluación de las rotaciones. Eso, hace un sumatorio, se va a una evaluación anual. Y todas las evaluaciones anuales sirven, evidentemente, para la evaluación final. Que estamos a punto ahora de hacer, dentro de dos meses, las evaluaciones. Bien, las tutorías, como si bien se ha dicho, en una pieza cable de la evaluación hay un mínimo de cuatro. Se pueden hacer más. Pero no deja de ser una reunión del tutor con el residente y es un verdadero feedback. Donde se habla de ese libro del residente, si se está actualizado, qué es lo que falta, qué es lo que se echa de menos. Una evaluación de la rotación de la última que se ha realizado. Por tanto, si se han cumplido nuevos objetivos en esta rotación, cómo se ha puntuado esta rotación. Con sus puntos fuertes, sus puntos débiles. Luego, el residente tiene un apartado donde se puede abrir completamente. Puede hablar sus problemas, sus aportaciones, sus comentarios. Y al final queda un apartado para, digamos, delimitar la estrategia y los planes de formación hasta la próxima tutoría, dos o tres meses más allá. En cuanto a la evaluación de la rotación, el BOE último de 2018 añadió una significativa modificación respecto a los anteriores. Y es que incrustó los objetivos de la rotación. Con un grado de cumplimiento, como veis, solo tres posibilidades. No conseguido, conseguido parcialmente, conseguido totalmente. La otra parte eran las mismas que conocíamos todos. Con dos grandes cajones, uno con conocimientos de habilidades y uno de actitudes. Pero, como veis, si lo leéis todas las líneas, veis que hay más que tres competencias. No solo conocimientos de habilidades, que son dos competencias, sino razonamiento, valoración del problema, capacidad para tomar decisiones, uso racional de recursos sanitarios. Son más de dos competencias. En cuanto a las actitudes o valores, también hay la comunicación, que es otra competencia, que tiene que ver con la actitud o en un trabajo en equipo. También una modificación importante respecto a lo anterior es que antes era de 0 a 3, estas valoraciones, y ahora, a partir de 2018, las valoraciones son de 1 a 10. Bien, nos sentemos un minuto en la rotación. Bien, el BOE no nos dice qué objetivos tenemos que poner. Se supone que los objetivos que tenemos que poner son los que constan en el programa oficial de nuestra especialidad. Como sabéis, data ya es un poco anciano, del 13 de abril de 2007. En su anexo 2, fija los objetivos de todas las rotaciones por otras especialidades médicas que deben hacer los residentes de cirugía. Yo me he fijado, por ejemplo, en urología. Como veis, es muy escueta, un solo párrafo. Se centra en la patología urológica más frecuente, básicamente urgente, y en cinco aspectos. La sepsis, la hematuria, la redención urinaria, los traumatismos urológicos y la patología testicular urgente. ¿Qué hemos hecho nosotros? Aquí una pregunta al aire, si se lo hacen lo mismo en toda España. Nosotros pactamos con el tutor de urología y nosotros, también con los jefes de servicio, pactamos unos objetivos. Está en catalán, pero creo que se entiende perfectamente. Añadimos dos habilidades o competencias más. Habilidades básicas en el sondaje vesical y la función supropública y participación en la presentación de casos en sesión al servicio de ese servicio externo. Creemos que es fundamental que el residente se implique en el servicio donde está rotando, incluso de alguna charla. ¿Y cómo veis? ¿Cómo se valoró? Pues no lo consiguió totalmente todos los objetivos. Dos objetivos conseguidos parcialmente y un objetivo no conseguido. Bien, ¿qué hacemos con esta residente? La suspendemos, la hacemos repetir la rotación. El BOE tampoco nos dice nada. Es otra laguna que tiene la actual normativa. Porque, como veis, esta misma residente, los dos otros cajones, como veis, los superó perfectamente. Sacó una nota final de 8,8. Como veis, los objetivos están incrustados en esta hoja de rotación, pero no están calificados. Porque la calificación global de la rotación solo es el apartado A y el apartado B. No existe una evaluación de estos objetivos. Lo cual es un poco controvertido y eso a lo mejor saldrá en el debate. Bien, estas evaluaciones, la evaluación anal del tutor, se compone de tres apartados. Uno es estas rotaciones que van a pesar el 65% de la nota final. Y hay una ponderación. Como veis, la calificación de la rotación se multiplica por la duración en meses y se divide por 11 meses. 11 meses y no 12 porque el residente tiene derecho a un mes de vacaciones. Por eso se divide por 11 meses. Esto junto a las actividades complementarias. Que es toda la actividad académica que puede hacer el residente. Entre publicaciones, comunicaciones, pósteres, participaciones en proyectos de investigación, las ponencias que dan, tanto en sesiones como en los cursos y la asistencia, las jornadas, reuniones, etc. Todo con su baremo respectivo, tanto si es internacional, nacional o autonómico. Y finalmente, nosotros evaluamos, hacemos una valoración objetiva o subjetiva, como lo queráis decir, al residente. Y eso vale un 25%. Como veis, 65% son las rotaciones, un 10% son la actividad académica y un 25% es la calificación que nosotros le damos al residente. Con eso se da la nota final y es la nota final del año de residencia. Entonces, al final de la residencia, eso se va enumerando y también hay una ponderación. Como sabéis, el R1 solo pesa un 8%, en cambio el R5 pesa un 35% y aquí se da la nota final del residente. Solo hemos hablado de la evaluación positiva. Si queréis, y eso queda para un futuro, se puede hablar de la evaluación negativa al residente, que pasa cuando un residente no llega a estos objetivos. Por eso sería otro tema. Bien, esto es lo que hay sobre la mesa, la normativa vigente. Y a partir de aquí, como bien ha dicho Milera, probablemente no es homogénea en todo el territorio nacional. Por ejemplo, una de las cosas que podríamos hacer es homogeneizar, pero homogeneizar es muy, muy difícil. Yo cambiaría el término por armonizar. Porque, como sabéis, cada comunidad autónoma es soberana en las competencias en sanidad. Entonces, es muy difícil que una comunidad le pueda decir a la otra cómo tiene que hacer las cosas. Sí que es cierto que hay una comisión interterritorial de los consejeros de sanidad, pero a veces no se ponen de acuerdo. Entonces, intentando responder la pregunta que nos ocupa en esta tarde, cómo podemos mejorar, a mí se me ocurren seis preguntas, ¿no? Porque, como sabéis, la evaluación va a condicionar el aprendizaje. Esto es muy importante. En función de cómo evaluemos, aprenderemos de una manera u de otra. Entonces, ¿qué evaluamos? Lo tenemos que tener muy claro. ¿Cómo evaluamos? ¿Para qué evaluamos? ¿Cuándo? ¿Quién evalúa o quién puede evaluar? ¿Y dónde? En esta pregunta, ¿quién evalúa? A mí me parece que no solamente debe evaluar el tutor. O sea, cualquier miembro de staff, cualquier miembro adjunto especialista en un servicio, en una unidad docente que esté acreditada para la formación de residentes, tiene responsabilidad docente. Si tienes responsabilidad docente, puedes evaluar. Eso a mí también es un dato a reflexionar que a lo mejor puede salir en el debate. Y aquí lo que le he dicho antes a Chaviserra, me has hecho un poco de spoiler. Para hacer todo esto necesitamos tiempo. Tiempo y consideración y reconocimiento de los tutores. Y aquí tenemos que ir a la mano con el jefe de servicio. Si el jefe de servicio no nos pone un pequeño hueco en el organigrama de cómo está dividido el servicio, pues vamos mal y no podemos hacer nada de esto. Déjenme unos minutos pensar que, evidentemente, en España ha habido mucha gente que se ha dedicado mucho a la formación, a la formación de residencias y a la docencia, como por ejemplo el doctor Jesús Morán Barrios. Yo lo he conocido, he tenido la suerte de conocerlo estos cuatro años que he estado en Madrid dirigiendo la Bucalía Nacional de Médicos Tutores. Es el jefe de docencia del Hospital de Cruces en Baracaldo y ha sido presidente de la Sociedad Española de la Formación Sanitaria Especializada. Entonces sabe del tema. Se formó, estuvo trabajando a los largos años en Estados Unidos y entonces adoptó, le gustó muchísimo el modelo como trabajan allí, lo adoptó. Y desde el 2008, que en su hospital, lo podéis leer en sus artículos que están publicados básicamente en esta revista de educación médica, os lo recomiendo que lo sigáis. Él especifica siete dominios competenciales y evalúa a sus residentes en base a estos siete dominios competenciales. Como veis, aparte de los tres ya conocidos por todo el mundo, que son los conocimientos, las habilidades técnicas y las actitudes o valores, él aporta el dominio del sistema de salud. Y como veis, fijaros en lo que está evaluando el doctor Barrios. Recursos sanitarios, seguridad del paciente, identificar causas de errores, los protocolos y seguir las guías de práctica clínica y la promoción y la protección de la salud. En cuanto a la comunicación, no solamente comunicación hacia los pacientes, de los familiares, sino a comunicación con el resto del equipo sanitario. Es muy importante un término que en la normativa actual no sale. Práctica basada en el aprendizaje en la mesura, lectura y discusión crítica de la literatura científica, usar la evidencia científica y una autoevaluación. Y manejo de la información. Y aquí salen las bases de datos. Es decir, intentar ya evaluar, intentar inculcar al residente ya desde pequeño, que es muy importante la documentación y los registros clínicos en forma de bases de datos, que son la base para sacar cualquier tipo de trabajo científico. Y él, su hoja de rotación, pues dista mucho de la que hemos visto en la normativa vigente. Él, en cada rotación, o en cada actividad, o en cada procedimiento, evidentemente mide estos siete dominios competenciales. Y al final hace competencias que precisa mejorar o competencias en las que destaca. Y fijémonos en la evaluación. Él hace rúbricas, utiliza las rúbricas. Hay muchos tipos de rúbricas, de las más simples, de las más elaboradas. Y él utiliza una rúbrica analítica. Y como veis, hay tres ítems por los cuales el residente, digamos, suspendería. Muy por debajo de lo esperado, por debajo de lo esperado, o en el límite, justo en el límite de lo esperado. Y dos ítems, dos escalones en los que sí el residente puede aprobar. Lo satisfactorio, lo que se espera, acorde a lo descrito en esos dominios competenciales, o aquel residente que está por encima de lo esperado. Para los nostálgicos, para los que quieran poner números, pues se pueden poner números. Una orientación podría ser el 0-1, el muy por debajo, 2-3-4-5, y a partir del 6, considerarlo aprobado. Más o menos. Aquí podríamos discutir si el 6 o el 5 puede ser aprobado o no. Pero bueno, esto es una discusión menor. En cuanto a las rúbricas, como os he dicho, hay muchos ejemplos. Él, en uno de sus artículos, pues analiza la rúbrica analítica. Como veis, dos competencias importantes, como la comunicación con el paciente o el manejo con el señor informado. ¿Qué considera él? ¿Qué es lo esperado? Lo esperado, fijaros. Informa al paciente en un lugar privado, claro, correcto, sin tecnicismos, acorde a su nivel cultural y respetando sus creencias, todas sus creencias religiosas inclusivas. Y cuando el señor informado entrega las preguntas, se asegura que lo entiende y solicita su conformidad. Eso es lo esperado. Por debajo de lo esperado es suspenso. O sea, eso es mucho más que un simple número, o como el actual sistema que nos regimos, de total, parcial o no conseguido. A mí me gusta más este tipo de evaluación. Hay otras herramientas, sin duda, aparte de las que hemos comentado. Simulaciones, videograbaciones, las de COE, los minisex, evaluaciones 360 grados, donde el residente se ha evaluado por todos los estamentos sanitarios, no solamente por los médicos, sino también por el personal de enfermería. Listas de videoefectos en los checklist. Tenéis una lista. Yo os he puesto aquí la guía tutor de la doctora González Tanglada, que sabéis que es la jefa de estudios en la Fundación Alcorcón en Madrid. Aquí es, cada uno de vosotros lo podéis bajar en las redes, es libre, es un PDF que colgó ella misma, por lo tanto se puede utilizar, pero hay muchos más. Todas estas herramientas están situadas en la famosa pirámide de Miller, que en la base es la base teórica, la evaluación teórica, los examenes de estudios, casos clínicos, etcétera, y en la cúspide ya está en la práctica, las simulaciones, los decores, uso de maniquíes, las grabaciones y los minisex. Un minisex, ¿qué es? Esto lo podríamos utilizar, ¿no? Es un método de observación directa con una evaluación estructural mediante un formulario y permite un feedback con el residente. Eso es lo que ha dicho la Mireia, ¿no? Es muy importante tener un feedback en cada evaluación o cada examen el residente se sienta con el tutor o con el evaluador y hay un feedback. Un ejemplo, por ejemplo, con el evaluador, la fecha, el entorno clínico puede ser una consulta externa, un quirófano, una planta de hospitalización, un box de urgencias. El asunto principal que se debate, que se evalúa, y otro observador, un segundo observador. Si hay el evaluador y un segundo observador. Y a partir de aquí puedes poner lo que quieras. Y aquí hay una rúbrica muy simple de insatisfactorio, satisfactorio o superior. Pero aquí también podemos complicar las cosas y hacer una rúbrica analítica o descriptiva como antes. Y al final dar una evaluación global. Esto se puede hacer por cada uno de los procedimientos, como por ejemplo el feedback de Pendleton. Esta es una diapositiva que se presentó en la mesa de redonda de formación del pasado Congreso Nacional de Cirugía, que fue telemático. Lo presentó el jefe de colectología del Hospital Valle de Brón, el doctor Eloy Spín. Él lo ha intentado hacer en su hospital, en el Valle de Brón de Barcelona, y es complicado. Pero no debería ser tan complicado. Fijaros, objetivos con un procedimiento, por ejemplo, con la cistectomía laparoscópica, que es uno de los, como os he dicho antes, Mireia, un procedimiento básico que debe saber realizar todo el residente de cirugía. Un objetivo, dos objetivos. Por ejemplo, identificar correctamente los elementos del tránsito de calor, el cístico y la cística. ¿Qué has hecho bien? ¿Qué es lo que puedes mejorar en cuanto al residente, en cuanto al evaluador? ¿Qué es la visión del residente y la visión del evaluador? ¿Mensajes para recordar y un plan de mejora? Para la semana próxima o el mes próximo, volver a hacer lo mismo y firmarlo. Y eso, adjuntarlo en su libro del residente. Bien, son ideas, pero para esto, como he dicho que Chávez Serra me había hecho el spoiler, necesitamos tiempo. Tiempo es fundamental. Y para aquí, para que tengamos tiempo, es fundamental que vamos de la mano todo el equipo, todo el equipo y a la cabeza al jefe de servicio. Y al jefe de servicio tenemos que implicarlo. Y aquí, pues evidentemente, agradecer a Mireia, pues creo que estás muy agradecido de los grandes caras que tienes a tu lado, el doctor Chávez Serra o el doctor Navarro. Y es importante esta cultura de que todos tenemos que estar con el residente. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Estoy a vuestra disposición para todas las preguntas. Gracias, muchas gracias. La verdad es que es muy interesante. Ahora Paula nos va a saltar, bueno, va a lanzar una serie de preguntas. Bueno, buenas tardes a todos. Las charlas han sido muy interesantes. Y a continuación, pues voy a lanzar las preguntas que hemos acordado para todos. A ver si las podemos responder. En primer lugar, ¿creéis que el sistema actual de evaluación es adecuado? ¿Sí o no? Vale, termino la votación y comparto los resultados para que los veáis. Bueno, pues vemos que casi el 70% cree que no es adecuado. A ver, luego veremos en el debate. ¿Lanzamos la siguiente pregunta? ¿Debería existir un examen nacional al final de la residencia? Y estos son los resultados. Ahí los tenéis. Bueno, pues casi el 54% cree que sí. Muy bien. La siguiente pregunta. ¿Este examen debería ser obligatorio para todo el mundo o voluntario? Vamos a ver los resultados. Ahí los tenéis. Obligatorio. Pues casi el 75% cree que este examen debería ser obligatorio. Yo creo que ahora toca hacer los comentarios por parte de Mireia y de Francesc con respecto a las respuestas. Si te parece, Mireia, con respecto al sistema actual, al oficial, la verdad es que la inmensa mayoría han contestado de que no. La verdad es que también te has regido por un sistema distinto, un poco más particular. ¿Tú qué piensas? Claro, yo si tomo mi ejemplo, pues obviamente siempre hay cosas a mejorar, pero yo creo que el nuestro es bastante distinto, ¿no? Que cuando hablas con los otros resis, pues ves que la clave es el tenerlo estructurado. Y claro, yo creo que sí es adecuado. Obviamente me gustaría haber hecho otras cosas, ¿no? Pero siempre para mejorar siempre hay, pero yo estoy muy contenta con el sistema que he tenido. Así que para mí sí que ha sido adecuado. Francesc, ¿tú qué piensas con respecto al oficial y con respecto al que tú has presentado? Y me gustaría que, claro, el ideal, como tú bien has dicho, requiere mucho tiempo, esfuerzo y no solamente, como tú bien has dicho, el tutor debe ser el único evaluador, sino que debe ser todo el servicio. Hay que buscar un punto intermedio, porque tú sabes bien de que todos tenemos mucho trabajo y a pesar de que exista toda la colaboración por parte del jefe de servicio, el punto intermedio, yo creo, yo quiero que tú definas. Primera pregunta, ¿cómo es el sistema actual? ¿Los déficits que tiene? Y segundo, con respecto al ideal que tú consideras, ¿qué mínimos debería existir para, como tú bien has dicho, me ha encantado a mí la palabra, armonizar a toda la evaluación de todos los servicios? Bien, que duda cabe que tenemos un hándicap en cuanto a nuestro programa formativo oficial, sobre todo en todas las especialidades médicas, pero fundamentalmente nosotros somos los cirujanos, porque este actual modelo está ya practicando obsoleto. Y todo pende de ahí. Entonces, yo creo que si hay realmente una reforma, que soy consciente que se está trabajando de lleno en ello, entonces ya, digamos, se incorporarán toda la batería de la última tecnología que tenemos a nuestro alcance y que nuestros residentes están gozando y tienen que formarse en la tecnología, la próscopía avanzada, la robótica, la simulación, etcétera, etcétera. Todas estas condiciones que actualmente nuestro programa formativo vigente no contempla. A partir de aquí, también otro hándicap importante es que nuestro país, por suerte o por fortuna, no lo sé, está dividido en 17 comunidades. Esto lo sabemos todos. Cada comunidad es soberana en materia de sanidad y aquí, bueno, cada una intenta hacerlo lo mejor que puede, pero que no tiene que ser necesariamente igual al resto de las comunidades españolas. Entonces, es muy difícil. Lo ideal sería homogeneizar, evidentemente, pero esta palabra es muy difícil. La idea fuera un marco común y dentro de este recuadro común pues intentar hacer las cosas y, digamos, armonizar. El otro caballo de batalla que importante es, como ya se ha dicho y yo nunca me cansé de repetir, es que todos tenemos la responsabilidad docente. Si el residente es uno más del equipo. Si el residente no es aquella persona que aparece y que estará unos años pululando por ahí y que hay que enseñarle alguna cosa. No, no. El residente es uno más del equipo, tan importante como el jefe de servicio y como otro entonces todos tenemos que arroparle, ayudarle y todos tenemos que ser conscientes. Tú, Xavi, me dices cuál es el punto de inflexión, cuál es el límite. Evidentemente, aquí nos prima la asistencia, ¿no? Y ya habéis visto este año que llevamos tan duro con la pandemia encima que prácticamente eso podría ser tema de debate de futuras charlas del año que viene, ¿no? Cómo hemos afrontado esto los cirujanos. ¿Qué ha pasado en la pandemia? Pues la docencia ha quedado en el cajón de debajo. O sea, ha primado a la asistencia por encima de la docencia. Y aquí tenemos un problema. El problema es, de alguna manera, no obstante, cada vez los inputs que me llegan, cada vez los jefes de servicio están más por la labor, estamos más reconocidos los tutores y la formación, la calidad de la formación de nuestros residentes cada vez está más en boga. Se habla más de nosotros, un ejemplo fundamental es hoy, yo creo que hace dos o tres años era impensable con una reunión de residentes. Bueno, sí, en los congresos nacionales hay una mesa de formación, cada año la ha habido, pero a lo mejor debería haber más, ¿no? O sea, este tema, también dices, cómo lo podemos intentar arreglar, dando importancia a este tema, creo que la tiene. Y a partir de ahí, cada uno, pues, en su responsabilidad, ¿no? Porque todos sabemos de aquel compañero que te dice que a mí no me toques los webinars, que yo tengo mucho trabajo, entonces, que viene el estudiante de sexto, que viene el residente uno, residente dos, pues, hay que concienciar a ese compañero, pues, que está en una unidad docente, acreditada para la formación de residentes y debe estar para el residente. A partir de aquí, todas las ideas que se han propugnado, ¿no? Evidentemente, tenemos que evaluar el siguiente por procedimientos, por dominios competenciales, entonces, tenemos que hacer una estructuración de todos los pasos a la simulación en la paroscopia, no le podemos enseñar una resección de un colon laparoscópico in situ en el paciente, en el quirófano, antes debe haber una simulación previa, debe haber unos pasos previos y cada paso debe tener su evaluación de alguna manera, ¿no? Esos pequeños pasos que también he dicho, mire, a mí me ha gustado mucho, esos pequeños pasos en la cirugía, antes de hacerla en una simulación, en una videograbación, en una S-Co-1, en un maniquí y después plasmarlo en el quirófano, y a partir de aquí se puede extrapolar a todos los procedimientos que hacemos. Para ello, evidentemente, necesitamos tiempo, pero tenemos que hacerlo de esta manera, tenemos que inculcar a nuestros responsables del servicio, al jefe de servicio y fundamentalmente a todos nuestros compañeros que es indispensable. Muchas gracias, Francesc. Paula, me gustaría saber qué experiencia has tenido tú, si habéis seguido también el modelo oficial o habéis tenido un modelo particular y cuál es lo que a ti te hubiese gustado tener o si bien es lo que lo que has tenido. Bueno, pues en mi caso la verdad es que ha cambiado un poco en los últimos dos años porque hasta hace dos años no había como un libro oficial, por así decirlo, sino que cada residente hacía su propio libro y ahora desde hace un par de años tenemos una aplicación informática en la que vamos poniendo todos los procedimientos, todos los congresos, los cursos a los que asistimos y todo y está un poco más estructurado todo. La verdad es que lo que puedo decir es que creo que es mejorable como todo aunque creo que se están haciendo las cosas bien y que poco a poco se va a ir mejorando y que estas herramientas han contribuido a mejorar en la calidad de la formación de los residentes y luego, bueno, pues por nuestra parte sí que tenemos los cursos de simulación que están estructurados desde que somos R1 desde R1 hasta R5 tenemos cursos de simulación que van por competencias en función del año de residencia y ahí nos evalúan tenemos también feedback con tutores y no tutores sino otro resto de personal del equipo y bueno, pues siempre todo es mejorable si no pues si estuviera todo todo ya hecho pues no no habría este tipo de charlas Muchas gracias Paula concretemos ahora y empecemos por Francesc y después la visión de los residentes ¿cuál es la herramienta principal de evaluación que le hace falta al tutor y le hace falta al residente para su evaluación? ¿ha de ser el libro informático del residente? ¿ha de estar asociado unos mínimos de evaluación y cuál es el ideal? Francesc Bueno, para mí lo ideal es que cada paso cada acto cada procedimiento que haga el residente esté estructurado una de las posibilidades de estos siete dominios competenciales o se pueden establecer más y luego de alguna manera dar unos objetivos claros una rúbrica es decir hasta aquí es lo aceptable de alguna manera decir cuáles son los ítems que tiene que conseguir todo residente para que sea aprobado y a partir de aquí obviamente dar la posibilidad de una nota superior que es reciente que se avanza o que se sale de lo estándar con una rúbrica descriptiva con analíticas con números como lo queramos decir pero hay que establecer con cada procedimiento unos ítems a partir de los cuales consideremos que es lo mismo que debe hacer un residente pero no un global sino en paso por paso de alguna manera definir también definir lo que le hemos dicho esto llevamos media hora hablándolo de alguna manera estandarizar armonizar o homogenizar como lo queráis decir la formación al residente que un residente de Galicia sea igual que un residente en Baleares o en Canarias o en Girona de alguna manera y eso desgraciadamente creo que no no se está dando y aquí es uno de los problemas que tenemos una ventaja sería poder tener poder gozar un libro de residentes electrónico para todos los residentes de cirugía de todo el territorio nacional que fuera el mismo y eso desgraciadamente tampoco pasa sois un afortunado es un partaolí o es un afortunado Pablo Martínez que lo tiene en Valdecilla pero yo en Tarragona no tengo un libro digitalizado no lo tenemos y a lo mejor en un hospital de Cáceres pues tampoco lo tienen entonces sería muy bueno poder tener un mismo porque la informática lo permite tener un mismo programa informático donde todo el residente y todos los tutores de alguna manera podamos meter allí información y podernos comparar que el residente se pueda comparar con su histórico de su hospital pero también se pueda comparar con otros R1 de otros centros similares en el resto del territorio nacional eso auparía de alguna manera o digamos le incentivaría a seguir trabajando y el tutor también sería una herramienta de autofeedback o una especie de auditoría oye mira el programa dice esto mis residentes están por debajo de otros residentes sin crear ninguna guerra evidentemente aquí lo has dicho tú al principio aquí no se trata de criticar ni nada se trata de mejorar yo creo que esos son los primeros pasos que deberíamos hacer de alguna manera y que la normativa lo contemplara yo creo que la normativa que tenemos actualmente es parca por eso los resultados que han sido el 68% creo que el 75% o el 68% no me lo he apuntado el 68% de la audiencia ha dicho que el actual el actual sistema evaluatorio no es satisfactorio muy bien Mireia tú como residente ¿cuál ha sido la herramienta que te ha servido más para tú poderte tener feedback de tu evaluación y con tus tutores? Pues el libro de residentes y la sesión que hacemos trimestral porque tú puedes hacer el libro de residentes pero ya está lo haces y ya está pero la forma de presentarlo al servicio es poniendo en la sesión semestral cada resi que es lo que ha hecho también es cierto después que con cada tutor pues tú comentas o con cada responsable de cada unidad qué es lo que cómo te has sentido qué es lo que echas de menos qué hayas podido hacer más con quién no te sientes seguro y bueno siempre se buscan maneras de poder reforzar eso que no crees que sepas hacer pero pero eso creo que es la base el tener el libro del residente y analizar el libro del residente no simplemente tenerlo Pablo ¿a qué experiencia tenéis vosotros? vuelvo a hacer la pregunta ¿cuál es la herramienta de evaluación que tú consideras ahora al final de la residencia o bien que has tenido o que te hubiese gustado tener? pues que me hubiera gustado tener probablemente más entrevistas estructuradas con los tutores y la herramienta que más útil me ha resultado pues probablemente hablar de los problemas y las las posibles dificultades con compañeros tanto tutores como otros compañeros como otros adjuntos incluso residentes mayores del servicio Muy bien un poco dando un poco de conclusión en este sentido yo estoy también de acuerdo y bajasado en la experiencia de que debemos de tener un registro estructurado de las actividades que hace el residente como decía Francesc y apuntaba también Mireia pero que de alguna forma también todo ese registro si de alguna manera no se manifiesta hacia hacia el servicio y tiene conocimiento el servicio de la situación de los residentes la verdad es que tiene poco impacto nosotros en nuestra experiencia que tenemos en esta sesión de la actividad de los residentes no solamente desde un punto de vista de actividad sino también formativa nos permite determinar y saber las posibles deficiencias Francesc ¿tú lo ves así o creerías que habría otro modelo? Y avanzando ¿tú crees y como ya empezabas a apuntar que debería existir como está en Estados Unidos un registro nacional para que pudiéramos tener como tú bien decías un sistema de base para establecer estándares? Sí, las dos cosas digo que sí es evidente yo os felicito que lo habéis podido conseguir en el Parto de Lí yo lo intenté hacer en mi hospital y lo hicimos un año un año y medio lo dejamos de hacer no encontrábamos tiempo para reunirnos y veo que es crucial y que me equivoqué dejándolo entonces tendré que volver a insistir es crucial que esta información se comparta porque si haces lo que hemos dicho antes haces partícipe a todo el servicio de la formación del residente se puede hacer en sesiones globales con todos los residentes con todo el servicio o también minisesiones con el jefe de servicio y los jefes de unidad los coordinadores que sepa el coordinador cuando pasa su residente por ahí si realmente le ha hecho hacer todo lo que debería haberle hecho hacer de alguna manera porque no hemos hablado de las rotaciones internas hemos hablado de rotaciones externas pero las rotaciones internas también hay que evaluar no solo el residente tiene que pasar una o dos veces por los grandes servicios las grandes unidades de sofogástica de patovilio de coloprocto etcétera etcétera de pared complicada entonces evidentemente ese residente tiene que ser evaluado en esas rotaciones internas dentro del mismo servicio de cirugía general cuando lo habías dicho yo para mí es crucial podernos armonizar tenemos que utilizar las tecnologías de la información de comunicación que tenemos lo hacen los estudiantes de medicina ellos tienen el sistema modelo similar donde todos los estudiantes están allí con sus profesores ¿por qué no podemos hacer los residentes y los tutores un sistema tipo Moodle donde se volque toda la información cada uno con su rol evidentemente en función de su rol podrás tener acceso a una información u otra pero es importante si se comparte si lo que hace un residente en un centro es compartido en el mismo centro o otros centros similares pues yo creo que se ganaría ganaríamos todos de alguna manera muchas gracias Mireia desde el punto de vista del residente ¿tú lo ves así? ¿tú crees que igual como como bueno pues en tu hospital tienes tú una referencia con respecto a años anteriores y que eso la verdad es que yo pienso y lo manifestéis a vosotros una cierta tranquilidad del conocer que estáis al nivel de estándares de años previos ¿se enriquecería más el hecho de que pudiéramos tener estándares nacionales? Sí porque sí que es cierto que te comparas con el histórico pero también es verdad que las técnicas cambian es decir hay muchos pasos que han pasado que antes eran abiertos y ahora son aparoscópicos y bueno es verdad que estos pasos como residente te dejan menos porque son los adjuntos los que tienen que innovar entonces bueno uno se pone nervioso porque dices que no me lo dejan hacer pero si te lo comparas con alguien que es coetáneo digamos a ti pues a lo mejor no te estresa tanto que visto de lejos pues no te estresa pero en ese momento es como ay por Dios pero sí estaría muy bien la verdad tener una foto de ese momento en la que tú estás Bueno parece ser que en eso estamos bastante de acuerdo ahora avanzamos un poquito más Paula vamos a hacer un poco de comentario desde el punto de vista en que tú tienes una buena herramienta de evaluación la verdad es que tienes una una serie de reuniones estructuradas pero resulta escúchame que tú has sacado una magnífica nota pero tu compañera o tu compañero ha suspendido ¿tú qué crees que tu compañera o tu compañero se ha suspendido el año de residencia ese año de residencia ¿tú qué crees como residente que se debería hacer? la pregunta es a mí la Paula es para ti sí pues analizar el caso ¿por qué ha suspendido la residencia? ¿cuáles son los objetivos en los que ha fracasado? ver si se puede mejorar y ver si se puede solucionar ¿se debiera repetir el año? depende ¿tú qué crees y esto va ahora para francés francés si tenemos y que creo que todos más o menos cuando llevamos unos años ha habido un residente que tú dirías debiera debiera repetir el año ¿tú crees que esa medida sería útil no sería útil porque ahora trabajes no trabajas hagas no hagas todos pasan? bueno la cuestión es no llegar a esa conclusión en mayo claro hay que estar encima del residente día a día hacer las tutorías que sean necesarias cada mes si cabe en aquel residente que ves que va un poco rezagado que va a una velocidad de crucero por debajo de lo que debería ser y ese residente es lo que tienes que digamos estar al tanto y no dejar pasar no dejar pasar entonces cuando ese residente ves que va a rotar fuera de tu servicio contactar con el tutor del otro servicio que lo va a coger estar encima si llegas a la conclusión en mayo o en abril cuando hacemos las evaluaciones de que ese residente hay que suspenderlo yo creo que llegas tarde yo creo que aquí el tutor digamos no es que ha hecho mal su función sino lo podría haber hecho muchísimo mejor entonces como ha dicho Pablo hay que digamos investigar qué ha pasado qué ha hecho mal qué competencia ha suspendido es una competencia de actitud entonces vamos mal poco se puede hacer todos somos adultos hay que una competencia de actitud suspendida poco se puede hacer pero eso a lo mejor es una competencia de legal a lo mejor le faltan más horas de simulación etcétera etcétera una competencia de estudio de conocimientos o de empatía con los pacientes de comunicación entonces hay que intentar orientar cómo lo podemos redireccionar de alguna manera ese reciente pero lo que digo si en Abil cuando estás haciendo las depolaciones estás haciendo cumplimentando la hoja anual final te ves que no llega yo creo que el primer culpable eres tú eres tú como tutor de alguna manera no tienes que llegar a esa sorpresa yo creo que aquí has dado un gran un gran punto y es que yo creo que cuando si llegas a la conclusión de que debes suspender a un a un a un residente el primero que deberías suspender eres tú porque realmente no has hecho bien tu trabajo debido a que deberías preverlo y darte cuenta antes de de esto disculpa un momento ya han salido una serie de preguntas de comentarios aquí en el chat y uno de ellos es en relación a que estamos hablando de evaluaciones de libros de residentes de poner exámenes al final de año y todo esto pero no sabemos cuántos residentes nos están escuchando quizás somos todos ya especialistas y tenemos a la Paula y a la Mireia y Pepe muy rápidamente nos ha lanzado nos ha creado la pregunta sería bueno saber cuántos residentes están ahora para ver están contestando ha sido una idea de Esther Manns que nos ha hecho una nos ha lanzado la idea a través del chat un poco de saber la gente que nos está escuchando que un poco si son residentes o especialistas hemos conseguido aquí meterla en un momento y aquí vais a ver ahora mismo el resultado aquí está comparto y esta es la gente que nos está escuchando un 63% residente y un casi un 40% de especialistas yo creo que es el foro ideal si queréis que os diga la verdad es el foro ideal desde el punto de vista que sean más residentes que especialistas pero también es importante que sean los especialistas porque o bien son tutores o serían futuros tutores con lo cual yo creo que va orientado bastante en este sentido totalmente de acuerdo que yo creo que la evaluación debe de ser absolutamente continua debe de prever que un residente nunca tenga la opción de suspender y después vamos ya con respecto a última pregunta y un poco luego haremos un poquitín de finalizar ¿qué pensáis con respecto a que debe de existir una certificación o acreditación de final de residencia con respecto a todos? Empecemos por los residentes que podían ser los afectados Paula ¿tú qué piensas? Yo creo que sería positivo que hubiera una evaluación al final de la residencia y que esta evaluación fuera a nivel nacional ¿por qué no? Disculpa ¿obligatoria o voluntaria? Obligatoria Muy bien Mireia Yo votaría a favor de un examen final si hay un previo examen es decir un simulacro porque es que si haces un examen final y una cosa es certificado que tengas un papel pero tiene que ser útil y si tú haces el examen final y lo suspendes ¿qué haces? porque lo haces en mayo ya no te queda año de residencia para arreglarlo entonces bueno si haces el simulacro unos meses antes para ver para poder para poder solucionarlo digamos si hay un simulacro sí si no no En plan Mireia que fuera como un proceso que te fueran formando como para ello que al final pues sepas ¿cuáles son lo más probable que te pueda caer en ese supuesto examen? es decir que tu examen final sería como aquellos procedimientos que tú pudieras como salir de una guardia ¿no? que no te pregunten cómo hacer una yo qué sé una pancreta una DPC ¿no? exacto pero no sé lo típico una cola un apéndice un colon algo así pero que eso ya lo sabes pero que hay cosas que a lo mejor te faltan o que no te sientes seguro quizás tendría que ser un examen de mínimos ¿no? por lo menos como una licencia de conducir a nadie le da un coche en España para que conduzca si no tiene la licencia pues para operar unos mínimos deberíamos tener yo votaría a favor pues sí eso sí entonces ¿tú qué piensas? ¿cómo crees que debiera ser? ¿cómo crees que debería ser ese tipo de examen? yo creo que es indispensable que el residente tenga una cota al final y que se esfuerce de alguna manera a pasar ese examen prevía consecución de su título que sea obligatorio y que sea sine qua non ¿cómo debería ser el examen? yo creo que debe ser un examen oral tipo entrevista tipo tribunal en un centro externo al que hayas hecho la residencia evidentemente que te evalúen otros que no te conozcan y casos clínicos o sea dos o tres casos clínicos una pared hostil un colon recto un hepatobilio y que tú te puedas espallar o sea que no se evalúe si si has dicho A o has dicho B sino que se te evalúe la capacidad de raciocinio que tú has visto a lo largo de tus residencias y qué harías con ese paciente que te encuentras a las siete de la tarde en un box de urgencias o en la planta etcétera etcétera no un examen de habilidades quirúrgicas que eso se supone cuando llegas al final de la residencia pues las competencias básicas de un psicólogo en general ya las tienes que tener yo lo considero indispensable porque todos sabemos el residente cuando prueba un MIR sabe que si no hace una barra basada inmensa porque no se ha hablado pero ¿cuántos residentes hemos suspendido? se suspende el residente a menos los que yo he podido ver en mi entorno se suspenden por faltas de actitud por no presentarse etcétera etcétera no por falta de conocimientos ni de habilidades entonces un residente a prueba del MIR sabe que a los cinco años será especialista lo haga más o menos bien o lo haga más o menos mal y eso es así es la realidad entonces yo creo que un examen final de carrera obligatorio armonizado homogenizado como lo queráis llamar a todo territorio nacional es indispensable y para digamos saber cómo se expresa la capacidad de raciocinio que tiene ese residente cómo estructura la información en su mente cómo la ha estructurado y cómo no las y si es capaz de explicarnoslo de alguna manera muy bien francés son las seis y cinco nos han pedido que a las seis y diez finalicemos si os parece os doy los últimos puntos un poco de resumen de esta charla y si después queréis hacer algún tipo de consideración por favor ser libres en decirlo empecemos por 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 pensar y por creer de que realmente la evaluación es un es una forma donde donde reside básicamente en el tutor pero que este tutor debe de estar apoyado por el jefe de servicio y después por todo el servicio eso es básico y es fundamental que esta labor del tutor y que esta función de evaluación del residente tiene que estar reconocida por todo el servicio y darle el peso que toca que esta evaluación debe de estar estructurada y debe de tener su formato en un libro del residente que se debe de utilizar con las aplicaciones informáticas actuales y que este libro del residente lo ideal es que estuviese centralizado en un organismo general donde pudieran existir la actividad de todos los centros de España que sería lo ideal para poder tener análisis de comparativos y que todo residente supiera en todo momento si su actuación actividad y formación está dentro de los estándares habituales pensamos y creemos que la función del tutor siempre debe de ser bajo una evaluación continuada y preventiva delante de cualquier forma o formación que fuese deficitaria puesto que como hemos comentado antes el suspenso de un residente es el suspenso del tutor y creo que de todo el servicio y finalmente pensamos que estas evaluaciones deben de tener su final en una certificación final que debe de ser homogénea para todo el mundo con lo cual todos iríamos a un crecimiento y a una competencia muy similar y podríamos ofrecer formación muy por igual a todos los residentes de España si queréis decir cualquier puntualización estaré encantado Frances que empiezo por ti creo que has dado en el clavo no lo podríamos haber hecho mejor evidentemente esto es tal como lo has dicho lo suscribo punto por punto muchas gracias Mireia también es que yo estoy en la línea sí realmente es eso y sobre todo sea cual sea la herramienta que tengas analizarla no solo utilizarla sino realmente aprovecharla bien que es analizar Paula yo también estoy de acuerdo creo vamos estoy de acuerdo en todo y creo que tenemos que tener unas herramientas y centrarnos en unos objetivos intentar cumplir esos objetivos y ir paso a paso en ellos muy bien muchas gracias yo simplemente os quiero decir de que tomamos nota de todos estos elementos que sepáis que desde la EFE estamos creando como muchos sabéis un programa de formación de tutores donde registre toda esta serie de cometidos y de contenidos y ya sin más dilación paso a Carlos Gómez como anfitrión y organizador de estas sesiones para que despida esta sesión muchas gracias a todos muchas gracias bueno yo solamente agradeceros a todos por el trabajo que habéis desarrollado por presentar hoy día este tema que es interesante puntualizar que ha quedado un par de preguntas que eran controvertidas y que seguramente tiraremos para adelante otro día es hoy hemos hablado de los residentes pero quizás los residentes también deberían evaluar a los tutores y a sus adjuntos y al servicio y generar esta cultura de mejora que ha comentado el doctor Serra si el servicio se encarga de que mejoren los residentes acabará mejorando el servicio en general bueno eran dos cosas que han quedado ahí pendientes que ahora ya no nos da tiempo muchas gracias a todos los que os habéis conectado gracias a vosotros por vuestro trabajo gracias a todos hasta luego gracias adiós 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 adiós